Banda de México, la madre de todas las bandas, va a depender a toda la contribución de Záraga Ahora te regalan una serenata, así que embarca ya y llévatela ¿Qué esperas? Por lo pronto te dejamos con su nuevo éxito ¡Me gusta todo de ti! Palabras sencillas, que ahora sí que me gustas Le pides a tu aves Es más claro que el agua que te necesito Me gustas ahorita completada Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena conmigo Y si es la lección correcta, elegirte para estar siempre conmigo ¡Me gusta todo de ti! Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de amarte Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el arte ¡Me gusta todo de ti! ¡Eres unidad por dentro! ¡No será! A tu lado, tu fuerza me besó Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna ¡Cuánto me gustas! Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena conmigo Y si es la lección correcta, elegirte para estar siempre conmigo ¡Me gusta todo de ti! Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de amarte Si me besas, me llevas al cielo Si es goce del aire ¡Me gusta todo de ti! ¡Eres unidad por dentro, tu fuerza! A tu lado, tu fuerza me besó Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna ¡Cuánto me gustas!